Passive voice present continuous tense. Hoy vamos a aprender cómo usar la voz pasiva con el presente continuo. So let's start. Empecemos. La voz pasiva se puede usar con todos estos tiempos. Ya aprendimos cómo usarla con simple present y simple past. Así que hoy nos vamos a enfocar en present continuous. Exemplos. Veamos unos cuantos ejemplos. Number one. Active voice. Empecemos con la voz activa. Estos son los elementos que vamos a usar. Subject. The person or thing that does the action. El sujeto es la persona o cosa que hace la acción. Verb to be. Puedes usar am, is, are. Gerund. Un gerundio es el verbo más la terminación ing. I-N-G. Object. The person or thing that the action happens to. El objeto es la persona o cosa a quien le sucede la acción. And the complement. The rest of the sentence. Y el complemento es el resto de la oración. Important. Important. El sujeto es la parte más importante en la voz activa. Es decir, la persona o cosa que realiza la acción. En este caso, el sujeto es the carpenter. El carpintero. Él es quien hace la acción. Para the carpenter usamos is. Gerund. El verbo es got. ¿Cuál será el gerundio? Cutting. Si te das cuenta, aquí lo escribimos con doble T. Ya hice un video donde te explico las reglas de ortografía para agregar la terminación I-N-G a los verbos en inglés. Si no la has visto, te dejo el enlace en la descripción de este video. Object. Wood. La madera es quien recibe la acción. And the complement. To make a table. The carpenter is cutting wood to make a table. El carpintero está cortando madera para hacer una mesa. The carpenter is cutting wood to make a table. Let's continue with the passive voice. And these are the elements we need. Estos son los elementos que necesitamos. Object. Verb to be. Being. Esto significa siendo. Being. Siendo. Past participle. Aquí usamos el verbo en pasado participio. También ya hice una lección con este tema. Si no la has visto, te dejo el enlace en la descripción de este video. And the complement. The object is the most important part in the passive voice. El objeto es la parte más importante en la voz pasiva. Es decir, la persona o cosa que recibe la acción. En este caso es la madera. La madera recibió la acción de cortar. So let's use would. Object. Would. Para would usamos is. Being. Being. Recuerda que being significa siendo. Past participle. El verbo es caught. ¿Cuál será el pasado participio? Caught. And the complement to make a table. Wood is being caught to make a table. La madera está siendo cortada para hacer una mesa. Wood is being caught to make a table. Si deseas mencionar quién hizo la acción, lo puedes hacer al final de la oración. By him. Si va antes del verbo, usamos he. Y si va después del verbo, usamos him. By him. Por él. Let's continue with number two. Active voice. Remember, the subject is the most important part. Recuerda, en la voz activa, el sujeto es la parte más importante. La persona o cosa que realiza la acción. En este caso, el sujeto es we. Nosotros. Nosotros somos quienes estamos realizando la acción. Para we, usamos are. Gerund. Repair. ¿Cuál será el gerundio de repair? Repairing. Object. Clothes. La ropa es quien está recibiendo la acción de reparar. Complement. For the clients. We are repairing clothes for the clients. Nosotros estamos reparando la ropa para los clientes. We are repairing clothes for the clients. Let's continue with the passive voice. Remember, the object is the most important part. Recuerda que en la voz pasiva, el objeto es la parte más importante. La persona o cosa quien recibe la acción. En este caso, clothes recibió la acción de reparar. So, let's use this object. Clothes. Para clothes, usamos are. Being significa siendo. Being. Past participle. El verbo es repair. ¿Cuál será el pasado participio? Repaired. Complement for clients. Clothes are being repaired for clients. La ropa está siendo reparada para los clientes. Clothes are being repaired for clients. Si quieres mencionar quién hizo la acción, lo puedes hacer al final de la oración. By us. Por nosotros. Si va antes del verbo, usamos we. Y si va después del verbo, usamos us. By us. Let's continue with number three. Active voice. Remember, the subject is the most important part in the active voice. La persona o cosa quien realiza la acción. En este caso, son the waiters. Los meseros son quienes están realizando la acción. Para the waiters, usamos are. Gerund. Serve. Este es el verbo. ¿Cuál será el gerundio? Serving. Object. The best food. Este es el sujeto porque está recibiendo la acción. La acción de servir. Compliment in the Italian Bistro. The waiters are serving the best food in the Italian Bistro. Los meseros están sirviendo la mejor comida en el restaurante italiano. Bistro significa un restaurante pequeño. The waiters are serving the best food in the Italian Bistro. Let's continue with the passive voice. Remember, in the passive voice, the object is the most important part. En la voz pasiva, el objeto es la parte más importante. Es decir, la persona o cosa que recibe la acción. En este caso es the best food. La comida, la mejor comida, es la que está siendo servida. So, object, the best food. Para, the best food usamos is. Being significa siendo. Being. Past participle. El verbo es serve. ¿Cuál será el pasado participio? Served. Compliment in the Italian Bistro. The best food is being served in the Italian Bistro. La mejor comida está siendo servida en el restaurante italiano. The best food is being served in the Italian Bistro. Si deseas mencionar quién hizo la acción, lo puedes hacer al final de la oración. By them. Por ellos. Si va antes del verbo, usamos they. Si va después del verbo, usamos them. By them. En la voz activa, el sujeto es la parte más importante. En este caso es Miss Smith. Ella es quien está realizando la acción. Para Miss Smith usamos is. El verbo es sell. ¿Cuál será el gerundio? Selling. Object. A diamond ring. ¿Qué es lo que está vendiendo? Un anillo de diamante. Complement. To the couple. Miss Smith is selling. A diamond ring to the couple. La señorita Smith está vendiendo un anillo de diamante a la pareja. Miss Smith is selling a diamond ring to the couple. Let's continue with the passive voice. In the passive voice, the object is the most important part. En la voz pasiva, el objeto es la parte más importante. ¿Qué es lo que se está vendiendo? A diamond ring. Así que este es el objeto. Object. A diamond ring. Para. A diamond ring usamos is. Being. Esto significa siendo. Being. Past participle. El verbo es sell. ¿Cuál será el pasado participio? Sold. Complement. To the couple. A diamond ring is being sold to the couple. Un anillo de diamante está siendo vendido a la pareja. A diamond ring is being sold to the couple. Si deseas mencionar quien hizo la acción, lo puedes hacer al final de la oración. By her. Si va antes del verbo, usamos she. Y si va después del verbo, usamos her. Negative sentences. Veamos cómo se forman las oraciones negativas. También puedes usar una contracción. Contraction. Isn't. Contraction. Number two. Clothes are not being repaired for clients. Contraction. Aren't. Number three. The best food is not being served in the Italian bistro. Contraction isn't. Number four. A diamond ring is not being sold to the couple. Contraction isn't. Let's continue with questions. Sigamos con las preguntas. Number one. Para formar la pregunta, el verbo to be tiene que ir al inicio de la oración. Is. Is wood being cut to make a table? Number two. Are. Are clothes being repaired for clients? Number three. Is. Is the best food being served in the Italian bistro? Number four. Is. Is a diamond ring being sold to the couple? Sigue practicando con este otro video. Y en los comentarios que están aquí abajo, escribe una oración usando la voz pasiva con el presente continuo. Gracias por acompañarme en esta lección. Y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.